Cuando sale conmigo se pone la softwaite Y combina pa' mí su ropa interior Ese culo es mío porque tú eres mi mai Tú dime la llego como tau pai pai Te como como un pai, te metí en mi grabai Tú dime que hacemos una peli hendai Te cantaría un free trial, una baby kawaii Tú no eres mi mai, pero pa' que veai Te como como un pai, te metí en mi grabai Tú dime que hacemos una peli hendai Te cantaría un free trial, una baby kawaii Tú no eres mi mai, pero pa' que veai Mueve ese booty pa' la cámara, vamos a mojar la sábana Tienes la reto puesta con la bandana Te veo de lejos y me dan ganas De escaparnos de la discoteca pa'l cara Ella chilena pero le gusta el parcero La baby me dio un falo porque el novio le dio celo Sabe cuándo buscarme pa' que le pare los pelos Empezamos en la cama y terminamos en el suelo En esta movie la nota sube Vende de lo que baby tú fumes Cuantos recuerdos que me consumen En esa cama cuando te tuve Luces, cámara, acción El cuarto frío y tengo calor Cuando te deje pa' seré la mejor Pa' ti siempre puesto pa' la visión No sale conmigo, se pone la softwa Y combina pa' mi su ropa interior Ese culo es mío porque tú eres mi mai Y tú dime, le llego como Tao Pai Pai Y te como como un pai, te metí en mi gravai Y tú dime que hacemos una peli hentai Y te cantaré un freestyle, una baby kawaii Tú no eres mi mai, pero pa' que veas Y te como como un pai, te metí en mi gravai Y tú dime que hacemos una peli hentai Y te cantaré un freestyle, una baby kawaii Y tú no eres mi mai, pero pa' que veas Mueve ese booty pa' la cámara, vamos a mojar la sábana Tienes la retropuesta con la bandana Te veo de lejos y me dan ganas De escaparnos de la discoteca pa'l cara Ella chilena, pero le gusta el parcero La baby me dio un falo porque el novio le dio celo Sabe cuándo buscarme pa' que le pare los pelos Empezamos en la cama y terminamos en el suelo En esta movie la nota sube Vende de lo que, baby, tú fumes Cuántos recuerdos que me consume En esa cama cuando te tuve A ti le gustó cuando yo le llegué Yo como un samurai, to' como un anime Me quieres sumergir en tu puro bebé Quiero navegarte como en la internet Estamos rompiéndolo, estamos rompiendo muchachos Chipabeme, Polyman, Latino Gang Gang Amén 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 Amén